Vamos a separarnos pero amigablemente Si ya nuestro cariño del todo terminó Seremos dos extraños o amigos simplemente Como si nada hubiera pasado entre los dos Dejemos nuestro amor en el bautismo Pues y hoy en adelante será lo natural Si vas en brazos de otro a mi me da lo mismo Y si me ves con otra para mi será igual Olvidemos entonces que mucho nos amamos Y que nuestro cariño fue solo una ilusión Porque a pesar de todo ya ves que nos cansamos Por eso es preferible nuestra separación Luis Neco y Luis Alberto, la gente mía Olvidemos entonces que mucho nos amamos Y que nuestro cariño fue solo una ilusión Porque a pesar de todo ya ves que nos cansamos Por eso es preferible nuestra separación Somos los supersónicos Pica, tiene de Guillén Que nuestro cariño fue solo un malожно-cártir Y que nuestro cariño fue solo una ilusión Y que nuestro cariño fue solo una ilusión Y que no me sientokadra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fue solo una ilusión, porque a pesar de todo, ya ves que nos cansamos, por eso es preferible nuestra separación.